Pero no, su idea prevalece y su idea sigue por encima de la realidad política que estamos viviendo. Yo soy hija de educadores jubilados, soy hija de unos revolucionarios, mi papá es revolucionario, desde antes que Chávez existiera, él no es avista, él es de izquierda, siempre ha sido. Y yo me crié, me formé ideológicamente en la era chavista, incluso yo fui chavista, estuve con Chávez, conocí a Chávez. Y es verdaderamente vergonzoso para mí afrontar eso, porque creo que hoy día, estas últimas décadas, las décadas en las que yo crecí, le han hecho el mayor daño social, cultural, político, económico, sobre todo, a mi país. Y yo a los 15 años colaboré con eso. Pero bueno, no es cuestión de historia, es cuestión de actualidad, lo que quiero decir. Y es que yo quiero que este video se lo muestren a sus papás, sobre todo a los chamos que me estén viendo. Quiero que se lo muestren a sus papás si sus papás son chavistas. Porque es injusto, es verdaderamente injusto, que nuestros padres aún apoyen esta aberración, porque es una aberración lo que está sucediendo. Es injusto que se rían a nuestros papás por estar en una cola durante ocho horas. Es injusto que ellos nos digan que tenemos que apoyar a la revolución. Cuando ellos crecieron en una cuarta república, en la que podían comprar carro, en la que podían tener casa, en la que podían hacer un mercado. En la que, en diciembre, diciembre era una fiesta. En diciembre salíamos, comprábamos los estrenos. Era chévere, diciembre era muy chévere. Pero, si nos ponemos a analizar la realidad actual en Venezuela, díganme ustedes, a nosotros nos da miedo decir o preguntarle a nuestros hijos que quieren de niño Jesús. Por lo menos mi carajito tiene un juego de Wii. Cuesta 45 mil bolos. Ni siquiera con las tres meses que les está dando maduro a los pensionados, o no sé, a los jubilados, sirve para comprarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a apoyar un sistema de gobierno que no es revolucionario? Es falso. La revolución, la revolución debe ser para todos por igual. Y déjenme decirles, señores, que yo antes no era pobre. Y aún ahora no lo soy. No me considero una persona pobre. Pero, soy sociólogo. Soy profesional. Me gradué con un muy buen promedio. Mi tesis estuvo entre un jurado opositor y un tutor chavista. Y aún así, todos me apoyaron en cuanto a mis conclusiones de la investigación. Nosotros estamos en un sistema que nos dice lo que queremos oír. Que nos da esperanza. Pero no cubre esa esperanza. Yo quiero decirle a mi familia, porque yo sé que la van a ver. Y todos, 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 por lo menos por mamá, son chavistas. Bueno, son maduristas. Es mentira. El madurismo no existe. Aquí, eres chavista. Eres chavista o eres pitiyanki, amarillo, oligarca. Gracias a Dios, ya yo formo parte de los patriotas que amamos Venezuela. Y que no queremos venderla. Que queremos que produzca. Mi generación, si no vive del gobierno, piensa distinto. Pero es que es tan triste la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Que, para, nos están comprando votos. Eso es lo que están haciendo. ¿Tú crees que, ay, sí, ellos son muy buenos, van a regalar canaima? Vayan a la UNED y pregunten. Yo vivo en Marina. Vayan a la UNED y pregunten. ¿Cuántas entregaron? Dieron 800, creo. 800 o 1000, no recuerdo bien. Y antes de salir de la universidad, hubo atracos masivos. Se robaron como 250. ¡Wow! Un proceso revolucionario súper justo. Y seguro, sobre todo. Panas, ¿hasta cuándo se van a dejar engañar? ¿Hasta cuándo? Nuestros padres, nuestros familiares, son tan egoístas. Con la gente que quiere echarle bola a la vida. Coño, mis amigos están trabajando en la mayoría. Yo no. Yo vendo ponquecitos, vendo ropa. Vendo jabones artesanales. Pero mis panas sí trabajan, los que se graduaron conmigo. Y otros que se graduaron antes. La mayoría está trabajando. O se fueron del país. Pero, los que están trabajando aquí en Venezuela. Resulta que trabajan en instituciones del Estado, obviamente. Pero, sus papás lo mantienen todavía. ¿Por qué? Porque el sueldo no alcanza. ¿Por qué? Explíquenme ustedes. ¿Por qué? Si el gobierno ha expropiado la mayoría de las empresas que funcionaban en Venezuela. Porque aún sin continúa la escasez. Mi cuñada dio a luz el lunes. El lunes. Ojo, hace dos días. Cuando el niño sale del quirófano. Nos dice la doctora. ¿Trajeron leche? No. Se supone que esa leche la daban en la clínica. Bueno. Salimos a buscar leche. Creo que me recorrí. Todas las farmacias. No había leche. Me regalaron un potecito por allá. Pero, ¿tú crees que eso es revolución? ¿Tú crees que revolución es? Que tengas que salir a la calle a mendigar. Y que alguien te haga el favor de conseguirte un paquete de pañales de resignación porque no hay. ¿O tú crees que revolución es que tengas que durar desde el día anterior haciendo una cola para que a las nueve de la mañana vengan y te vendan un paquete de algo? Ah, porque subsidiar. A mí no me interesa que el gobierno me regale vainas. A mí no me interesa que el gobierno subsidie los huevos. Lo que me interesa es que haya. Lo que me interesa es que Venezuela produzca. Ojo, yo no estoy defendiendo a los de la derecha, ni estoy defendiendo a los adecos, a los copellanos, a voluntad popular. No, yo no estoy defendiéndolos a ellos. Ni le estoy haciendo campaña política a ellos. Pero si estoy haciendo campaña política, porque Venezuela necesita cambios. Venezuela necesita cambiar. Venezuela necesita que los venezolanos pensemos un poquito en cómo era antes. Carajo, mi papá y mi mamá eran maestros. Lo repito. Maestros, maestros, o sea, eran los que prácticamente menos ganaban. Tuvimos casa propia. Tuve una casa muy bonita. Grande. Mi mamá podía cambiar cortinas. Hacíamos mercado de dos carritos. Mi papá tenía carro. Y nada se lo regalaron. ¿Ustedes creen? Es lo que, una de las cosas que yo siempre digo. ¿Ustedes creen que es fortuito que en Venezuela no hayan pastillas anticonceptivas? No. Está equivocado. No es que las farmacéuticas las están escondiendo. Es que a este gobierno le interesa que los pobres se reproduzcan. Este gobierno se alimenta de la pobreza, de la miseria mental, de la ignorancia. Este gobierno se aprovecha y vive y se alimenta del que nunca tuvo nada y que ahora cree que va a tener, porque tampoco tiene nada. Nosotros debemos vivir en otros papás toda la vida. Y digo nosotros, reitero, mi generación. Es necesario que cambiemos nuestra perspectiva. Es necesario que nos pongamos la mano en el corazón y que recordemos lo valioso que es esto, lo valiosa que son estas estrellas. Porque esta vaina, ser de aquí, es un orgullo. Cargar esta vaina para donde sea que todos vamos, es un orgullo. Cada vez que tú sales, obtenías la oportunidad de salir del país, porque ahorita la vaina está muy difícil. Esto es lo primero, que la mayoría de los venezolanos mete en la maleta. Porque no hay nada más de pinga que cargar la bandera de Venezuela, guindada, en el pecho, en la espalda, en la cabeza, sea donde sea. Porque ser venezolano es un orgullo. Pero, tener el gobierno que tenemos es una vergüenza. Gobierno mediocre, gobierno de ignorantes. De ignorantes que son las caras que vemos. Porque realmente son muy inteligentes. Son inteligentes porque han sabido manipular el pueblo. A son toco. Yo les recomiendo que se lean un libro que utilicé en mi tesis. Y siempre se lo digo a todo con el que hablo. Que se llama Libertad, Usurpación del Yo e Hipnosis Colectiva. Ustedes van a entender ahí facilito lo que está pasando con Venezuela. Es triste, es lamentable. Pero la última esperanza que tenemos de que la situación del país pinte un poco mejor es ganar el 6 de diciembre. Yo sé que con este video me van a terminar de destruir la existencia. Pero no importa, no importa. No importa porque... Yo sé que calañas son todos. No me interesa. Me arrepiento, señores. Me arrepiento. Día, noche, en mis sueños, en madrugada, todo. Me arrepiento haber sido chavistas. Me arrepiento haber apoyado este gobierno. Porque déjenme decirles, señores, que nosotros somos la nueva Cuba. Nosotros somos los nuevos cubanos. Y a Cuba no es la misma Cuba que Chávez conoció. Por eso yo dije, el día que Obama y Raúl Castro se dieron la mano, si Chávez estaba muerto, revivió y se volvió a morir. Porque la rechera que tienen que haberle dado no fue normal. Bueno, nosotros somos los nuevos cubanos. Así nos ven. Así vivimos. Y así vamos a estar. Piénsenlo. Analícenlo. Y digan lo que se les da la gana de decir. Pero ya basta. Basta de insolencia. Basta de ignorancia. Basta de enajenación. Señores, Venezuela no es Chávez. Nosotros. Nosotros sí somos Venezuela. Los jóvenes, los chamos, mi hijo. Nosotros sí somos Venezuela. No los que están en Miraflores. Este 6 de diciembre, señores. Todos a votar. Y vamos a votar por esto. Por esto vamos a votar. Que la esperanza no se pierda. Y que los sueños no se destruyan, señores. Salgamos a votar por esta que está aquí. Feliz noche.